Lo anticipamos, el doctor Atilio de la Maggiore está con nosotros, Secretario de Protección Ciudadana, fue lanzado el Alerta Tandil. Bienvenido Atilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Buen día, un gusto. ¿Qué es Alerta Tandil? Bueno, Alerta Tandil es un proyecto que veníamos trabajando hace un tiempo ya en la Secretaría de Protección Ciudadana, y yo te escuché la introducción que hiciste en el bloque anterior, y dijiste, Alerta Tandil es una app, una aplicación telefónica. Ciertamente es uno de los capítulos, diríamos, del libro que es Alerta Tandil, porque Alerta Tandil es mucho más que una aplicación telefónica. Alerta Tandil sí tiene una aplicación telefónica, que ahora después la vamos a mostrar, si le parece, vamos a ver algunos detalles de funcionamiento, que le permite a esa aplicación telefónica al vecino hacer reportes de situaciones de emergencia muy rápidamente y de manera muy sencilla. Ese reporte que el vecino envía llega a nuestro centro de operaciones de la Secretaría de Protección Ciudadana, y el centro de operaciones, a través de su equipo de operadores, distribuye ese pedido de alerta, ese aviso que ha recibido, a los efectores que directamente tienen que intervenir en la situación. Obviamente, si es un problema de salud, redirecciona a SAME, si es un problema policial, a las fuerzas policiales, si es un problema de incendios, a cuartel de bomberos, y en algunos casos, como en tantos otros, puede ser que derive la intervención conjunta de todos los efectores. En realidad, digamos, Alerta Tandil es, por un lado, sí, la aplicación telefónica, pero es también una plataforma interactiva para el vecino con el centro de operaciones, porque, por ejemplo, vamos a ir implementando paulatinamente una funcionalidad que tiene Alerta Tandil, que es dirigir mensajes relacionados a nuestras materias, por ejemplo, meteorológicos por el área de defensa civil, o algunos ligados a cuestiones de tránsito, que fueran conflictivos, algún siniestro en algún lugar que obstaculizara el tránsito, etc. Y, en su propia aplicación telefónica, el vecino va a recibir mensajes desde la propia plataforma. O sea, que está gestionando el centro de monitoreo. Es también interactiva para el propio centro de operaciones, porque esto nos permite administrar la interacción con todos los efectores que tienen a su cargo en nuestra ciudad las situaciones de emergencia, ¿no es cierto? Y otra característica importante que tiene es que es multicanal, decimos nosotros. Esto significa que hay varias vías de comunicación con Alerta Tandil. La aplicación telefónica, obviamente, es la que más se va a difundir. Los municipios que han ido instalando este tipo de tecnologías, obviamente, también tienen la experiencia de que la aplicación telefónica es la que más rápidamente se expande, por su sencillez, por su simplicidad, porque hoy, digamos, el uso de teléfonos inteligentes está muy extendido, muy masificado, con lo cual eso simplifica muchísimo, digamos, el canal de acceso a la plataforma. Pero también se puede acceder por SMS, también se pueden hacer reportes online. Es más, hay algunos que sí o sí tienen que hacerse online, desde una computadora y una página web. Por ejemplo, la denuncia anónima de drogas. Por ejemplo, reportes de defensa civil, que también se pueden hacer. Imaginemos cómo pasa a veces con tanta frecuencia últimamente en nuestra ciudad y en toda la región, tormentas fuertes que voltean árboles, postes de luz, cartelería, etc. Se puede hacer el reporte hacia Alerta Tandil en la solapa de defensa civil, que están preclasificados incluso los incidentes. Árbol caído, es una casijita de verificación. Se clica ahí, se marca y se envía la alerta. Con lo cual, tiene una potencialidad enorme la plataforma para administrar todas situaciones de este tipo, situaciones en general de emergencias y mucho las de seguridad, obviamente. ¿Cuáles son las que están hoy activas? Y podemos verlo, si querés, ya en el celular, Atilio. Tenemos activas todo lo que es la policial, salud e incendios, las de defensa civil y la denuncia anónima de drogas. Bien. Vamos a mostrar el celular... ¿Cómo no? Para poder explicar en el celular cómo funciona, básicamente. Primero, Atilio, una cosa que no vamos a hacer, porque en el celular de Atilio ya está bajado, es bajar la aplicación, la app, desde... ¿Funciona para Android y Apple también? Sí, yo sí, para los dos. Bueno, en la tienda de cada uno de los sistemas que usted tenga, va a bajar la aplicación que se llama así, Alerta Tandil. Yo la bajé hace un ratito, se busca fácil, Alerta Tandil aparece, y la bajás como cualquier aplicación. Como cualquier aplicación. Hasta ahí el comienzo. Hasta ahí el comienzo. Luego... Ah, si hay que pagar, preguntan acá. No, no, es gratuita. Totalmente gratis. Totalmente gratis. Una vez que la bajás, claro, hay que cumplimentar una serie de cuestiones relacionadas con la identificación. Correcto. ¿Verdad? Sí. ¿Qué datos te pido? Datos estrictamente personales, todos los campos hay que completarlos, pero fundamentalmente se trabaja con la identificación de la persona, nombre, apellido, número de documento, teléfono, de contacto, email y domicilio. Correcto. Hay algún dato complementario más, pero esos son los cinco. Pero uno carga todos esos datos y los envía. Y los envía al centro de operaciones. Luego... Inmediatamente va a recibir un primer correo, que es una respuesta automática, establecida por la plataforma Alerta Tandil, que le dice bienvenido. ¿Aclaremos que puede ser rápido o puede demorar un poquito? No, no, esa es rápida, pero esa todavía no te permite la utilización de la aplicación. Yo voy a pedir a Mariano si me alcanza el celular, porque yo recién lo hice eso y llegué, gracias, Ceci, llegué hasta ese punto de enviar, gracias, Ceci, y estaba esperando que me manden justamente el bienvenido, digamos. Una vez que eso ocurre, que eso te lo mandan al mail... No, todavía no lo recibí, Atilio. Así que ahí hay algo... Hay que verificar eventualmente si no estuviera en una situación de spam. Ya me fijé, ya me fijé, pero lo voy a mirar de vuelta. Porque hoy tuvimos a la mañana un par de consultas y eran personas que le había derivado su propia telefonía o el antivirus conectado. No ha llegado, pero se supone que... supongamos que ya lo recibí. Bien. Una vez que lo recibí... Vas a recibir una llamada telefónica donde el operador, o uno de los equipos de operadores que están haciendo los procesos de alta, van a verificar en una conversación los datos que se mandaron, digamos, desde la página web o desde la propia aplicación. Perfecto. A partir de ahí va a venir un segundo correo electrónico dirigido a tu correo electrónico, en el cual solamente va a haber que dar OK. O si dice la opción, digamos, eso es para darle certeza al correo electrónico con el cual vamos a interactuar. Para vincular. Para vincularlo. Y finalmente recibís un tercer correo donde viene la clave de acceso. Con esa clave activás la aplicación y de ahí en más queda operativo. Bien, bien, bien. ¿Me permitís abrirlo y permitirme mostrarlo? No sé cómo lo querés mostrar. Lo voy a mostrar a Mariano acá, a esta cámara. Vamos a mostrarla desde el principio. ¿Desde la apertura? Bueno, acá lo van a ver. Espera, vamos a tomarnos un tiempito para que Mariano lo pueda tomar bien. Este es el celular de Atilio. Y aquí está colocada la aplicación. Una aplicación común. ¿Puedo abrirla directamente? Sí, por supuesto. Ahí está. Y me presenta esta pantalla que vos, no sé si la podés ver ahí o allá, Atilio. Allá la veo. Ahí la ves. Botón central. Es la emergencia policial. Si yo toco acá, ¿qué pasa? Emergencia policial. ¿Y qué se activa? Se activa una alerta audiovisual y sonora en el centro de operaciones, en el operador que tiene el comando de alerta Tandil. Tiene una pantalla visualizando la ciudad. Correcto. ¿Y qué dirección le va a marcar al operador allá? Dos direcciones. La de la persona, ahí podés cancelar. Mirá, ya lo toqué. Te pido que canceles y después hacemos una prueba, pero ahora te pido que la canceles. No, pero está bueno eso, porque a veces se toca sin querer. Exactamente, exactamente. Por eso tiene la funcionalidad de confirmar y de cancelar. Te da 10 segundos para hacer la cancelación. Si no lo cancelás, ¿queda confirmado? Queda confirmado y si... No, tenés que darle confirmar. Ah, tenés que darle confirmar. Bien, bien. ¿Qué dirección toma, es verdad? Trabaja con dos direcciones. A ver, cuando uno se suscribe, dejó informada a su domicilio que también el operador lo está trabajando en el momento que llega la alerta. Pero hay que hacer una aclaración. Hay que tener activada la función de ubicación del teléfono. Correcto. Aspecto muy importante. ¿Y en la casa? Exactamente, porque trabaja sobre la base de georreferenciación. Correcto. Y el operador lo que más le interesa es saber el lugar donde está sucediendo el evento. Entiendo. Para eso tiene que estar el teléfono, tiene que tener la función de ubicación activa. Correcto. Los smartphones tienen esa función, pero hay que tenerla activa. Presten atención a eso. Hay que entrar en configuración, dentro de configuración, en la solapa ubicación, y te preguntan si o no, si activa o desactiva la función. Correcto. Hay que tenerla activada. No sé cómo utilizará esto, seguramente lo hará a través de lo que significa el GPS. Correcto. Pero en algunos casos también utilizan las redes de Wi-Fi, no sé si será en este caso, pero el GPS seguro que funciona. Así que uno toma acá... Perdón, ¿qué estás mirando? No veo qué estás haciendo. No, no, esperá, todavía no estoy haciendo nada. Ahí, si uno oprime acá, va a venir la policía. Si tenés activada la función GPS, va a venir al lugar donde vos estás. Si no la tenés activada, va a ir al domicilio que vos declaraste. Claro. Claro. ¿Queda claro? Si yo la activé y declaré mi casa, pero no tengo activada en mi celular la función de ubicación, va a ir la policía a mi casa y a lo mejor yo no estoy en casa. Exactamente. Bueno, pero acá hay... De ahí la importancia de lo que es la georeferenciación, digamos, y conocer exactamente la posición de las personas. Correcto. Ambulancia. Porque hago esta aclaración, porque al descargar la aplicación te pide permisos, la aplicación para utilizar determinadas funcionalidades. Del teléfono. Entre ellas las necesarias para hacer funcionar el GPS, por ejemplo. Correcto. Atilio, después tenemos lo que es ambulancia, servicio médico, que se puede activar desde acá. Esto también lo recibe un operador y, digamos, se comunica con el hospital. Esto se ingresa también en el centro de operaciones y inmediatamente del centro de operaciones se deriva a SAME. Correcto. Y lo mismo con bomberos. En todos los casos, toco la pantalla para que no se apague. En todos los casos, Atilio, tengo el tiempo ese para... Sí, sí, sí. Entonces voy a hacer otra... Sí, sí, sí. Voy a tocar como si fuera una emergencia, una ambulancia, y te da 10 segundos para confirmar o cancelar. Vamos a cancelar la operación para que no manden. Un día lo vamos a hacer, previo a avisar, obviamente, para ver también en cuánto tiempo se responde una llamada de estas. ¿Qué otra cosa hay? El ingreso es prácticamente instantáneo. Hacerlo hacíamos la demostración, la televisamos en vivo en el museo, en la sala de actos del Museo de Bellas Artes, y largás la alerta y automáticamente suena y sale el dispositivo visual en la pantalla del operador. Acá nosotros lo que hicimos... Yo entré a configuración y me muestra lo que es avisos... Bueno, eso es muy importante. Ese es un ejemplo de la potencialidad de interacción que tiene el sistema con el vecino. Si ingresás en mis reportes, te va a informar un historial de todas las veces que usaste el sistema y además el número de caso asignado a tu alerta. Correcto. Acá están los de Atilio, que ha tenido bastantes eventos... Sí, porque nosotros veníamos haciendo pruebas. Correcto. Vamos a ver que están todos en amarillo. Ese amarillo que se ve en los cancilleros dice siempre prueba. Ah, perfecto. Pero todo lo que está a la derecha es dato, diríamos que en un caso real estaría exactamente igual. Está la identificación del caso. Si lo pudiéramos mostrar más de cerca sería ideal. Ahí, Mariano, no lo queremos complicar a Mariano. A Mariano nos acercamos mejor. Pero ahí está la descripción. ¿Querés que me acerque yo allá, Mariano? No, a ver. A ver qué pasa. Vamos a ver. Ahí llegamos a leer. Bueno, dice quién es el operador. Dice el caso, la fecha, la hora y el operador que recibió y gestionó. Correcto. Y después, bueno, en este caso aparecen, dice prueba amarillo, porque era la etapa que estábamos haciendo ensayos y pruebas y nosotros los usábamos en ese carácter. Un saludo para Jorge Iob, ahí, que estuvo trabajando en la prueba. Estuvo trabajando bastante, te digo. Hay más mensajes, Cecilia, por ahí, que preguntan. Podemos salir de ahí, podemos salir de ahí y te voy a mostrar otra funcionalidad. Vamos, por ahora está en prueba. Ya estamos, Ceci, con las preguntas. Hay otro sector de notificaciones. Voy a ir acá, espera que... Y ahí es donde te decía que, paulatinamente, vamos a ir ingresando avisos, dando a los vecinos, por ejemplo, relacionados con la cuestión meteorológica. Ah, ustedes pueden mandar los avisos respecto a los alertas. Esta es una de las características de interacción. Interesante. Bien. También vas a ver que todo el sector está en prueba en mi teléfono porque lo usábamos. Correcto, mensaje de prueba, alerta de lluvia intensa, por ejemplo. Es lo que vamos viendo acá. Prueba de notificación general. Podés avisar cuestiones de tránsito, cuestiones meteorológicas, relacionadas a defensa civil, etc. Voy a, cuando puedas, mostrame esta, que es por ahí. Mensaje de prueba, alerta de lluvias intensas. Claro. Es una de las características. Y si vuelvo, después lo que me queda... Bueno, acerca de la aplicación es el conocimiento de las condiciones y términos de uso de la aplicación. Y si aplicás, apretás el primer botón. Esa alerta te manda a la pantalla principal con la alerta policial, ambulancia y bomberos. Correcto. Es interesante. Ceci, ¿qué preguntan? Esta pregunta se la hago yo para ver si tiene la aplicación prevista. Yo estoy acá al aire. Llama a un vecino, tu casa hay peligro de incendio. Yo marco la aplicación, pero ¿cómo pongo que no es acá en el canal el incendio, sino que es en mi casa? Bueno, hay una función que la podemos mostrar también, que está en la pantalla principal. Complicamos a Mariano acá, perdón. Que es descripción del caso. Ajá. ¿Yo puedo tocar sin que se adverte nada? Sí. Descripción del caso. Ahí en descripción del caso se puede indicar como si fuera un mensaje de texto. Ajá. Entonces la persona puede decir, estoy denunciando... No es una frase tan larga, porque no va a ser conveniente ni vas a tener tiempo. El incendio es en mi casa. Entonces, independientemente de la georeferenciación personal que tenga la persona ubicada en ese momento... Y le pone la dirección, por ejemplo. Exacto. ¿El incendio en...? Bueno, eso lo recibe... En realidad, nosotros el domicilio lo tenemos cargado. Correcto. Por lo tanto, vamos a decir, el incendio es en mi domicilio. Si el domicilio está actualizado, nosotros ya sabemos. Y después dice, editar ubicación, que me imagino tendrá que ver... Podría ser también para actualizar, porque a veces el GPS en los teléfonos suele tener alguna pequeña discrepancia temporal. El local, digamos, permanece en un lugar y vos estás en otro, te permite actualizar la ubicación desde esa opción. Estás en el eco, sí, estás en el eco aquí. Bueno, Atilio, interesante. Muchos mensajes, muchas preguntas. Las vamos haciendo, Ceci, ahora algunas y en el otro bloque las posteriores. A ver. Yo recién bajé, me quedó alerta, Tandil, el logo. ¿Ya está para usarlo? No, pero lo reitera Atilio. No, va a recibir un email de bienvenida, luego una llamada telefónica donde se van a verificar datos personales, datos de email, número de documento, domicilio, etc. Luego va a tener un email para verificar y vincular la cuenta de email denunciada con el sistema y finalmente en un tercer email viene la clave. Con esa clave se activa la aplicación telefónica y a partir de ahí sí está lista para operar. Rosa dice, ¿es para toda persona o solo las de riesgo? No, no, es general. Para todos. Para todos. Cualquiera. ¿Se necesita internet en la calle? Si el celular tiene que tener datos. Tiene que tener datos, digamos, tiene que tener datos, por eso trabaja sobre tecnología de teléfono inteligente o smartphones. Sí, tiene que tener internet la respuesta. Pero también hay que aclarar que se puede comunicar, por eso es multicanal, a través de mensaje de texto. Ah, bien. Con lo cual, es más, cuando uno dispara la aplicación telefónica, sin darse cuenta, el sistema te está mandando como una segunda vía de comunicación automáticamente un mensaje de texto. Nosotros recibimos dos ingresos. Recibimos la aplicación telefónica, el sistema internamente, y al mismo tiempo un mensaje de texto como una segunda vía de comunicación. Esto habría que confirmarlo, pero a lo mejor no es necesario tener internet en el celular, porque si sale también... No, no, si tenés la posibilidad de mensaje de texto, no. No, pero como mensaje de texto no vas a tener la precalificación de policía, ambulancia, vas a tener que escribir un mensaje de texto. No, no, pero lo que yo digo es que si de la misma alerta salen dos avisos, uno, entiendo, vía web, y otro, vía mensaje de texto... Sí, no, no... El mensaje de texto utiliza la línea telefónica. ¿Por qué si es vía web? No es web el primero. No es vía web. Es el de aplicación, es telefónico. Sale, ah, por el teléfono. Entonces no es necesario tener internet. Tienes que tener paquete de datos como teléfono inteligente. Eso es internet. Bueno. Paquete de datos es internet. Una cosa es el paquete de datos y otra cosa es el uso de la línea telefónica que te permite hablar por teléfono y los mensajes de texto. Exactamente. Está bien, pero tenés aplicación que necesita paquete de datos. Esto es lo concreto. Bien. Esto es lo concreto. De resguardo el sistema prevé, por si la persona en ese momento que está disparando la alerta tiene algún problema de paquete de datos, no tiene consumo disponible, no lo tiene, etcétera, la posibilidad de ir por mensaje de texto. Por mensaje de texto. Entonces, a lo mejor, digo, aunque sea más limitado... Y lo que te iba a comentar es que para las personas que tienen alguna dificultad, digamos, lo pueden hacer por mensaje de texto y te iba a informar el número al cual hay que agendar en el directorio del teléfono de cada uno el sistema alerta Tandil. Correcto. Para mensajes de texto. Sí. Para mensajes de texto, el número es 2494-643-249. Bien. Ahora lo vamos a... Ahí, Cecilia, ¿llegaste a tomar nota? 2494-643-249. Bien. Y voy a dar un consejito. Para agendarlo, es una buena práctica para tenerlo, encontrarlo muy rápidamente en el directorio o agenda del teléfono o en contactos, agregarle una o dos A más. A, A, A. Entonces, por ejemplo, A, A, alerta Tandil y entonces te aseguras que aparece primero... Va a estar arriba del todo. Exactamente. O ponerlo en favoritos, pero con eso, con el A, 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 primero seguro que va arriba. Está primero en tu lista, claro. Algún mensaje más, si no vamos a llegar a todos. ¿Quién está a cargo de defensa civil cuando llega el mensaje? ¿Quién está a cargo? Preguntan. Cuando llega cualquier tipo de mensajes, ingresa al equipo que trabaja en alerta Tandil. Alerta Tandil deriva y al efector que corresponde a la intervención, sea defensa civil, sea policía, sea bombero. Bien. Ahí está, grande, los chicos que ya pusieron en pantalla el número para mandar mensajes de texto. Para mandar mensajes de texto. Esto va aparte de alerta Tandil, que es una aplicación para el celular. Si quieres, Eci, uno o dos más, si querés, y ya con esto cerramos. Bueno, nos consultan. Bueno, todo muy lindo, pero si se me está prendiendo fuego la casa, es complicado apretar unos cuantos botones. Bueno, dependerá también de la situación. Cuando bajábamos, la aplicación te pide acceso a la cámara y al micrófono. ¿Se va a poder mandar fotos de un evento? ¿Se va a poder, no sé, hablar en vivo con un operador? Sí, son permisos que pide la aplicación en general. Me preguntás de algún grado de precisión tecnológica, que la verdad no es mi especialidad. Pero sí sé que pide determinados permisos que hacen al funcionamiento de toda la plataforma. Correcto. Se pueden mandar fotografías, por eso está el permiso de fotos. Hay un permiso de Bluetooth que tiene una funcionalidad, una explicación técnica que la verdad que me excede. No, está bien. No es mi ámbito. Yo me ocupo más de cómo funciona que de esa explicación más de tipo tecnológica. No es mi ámbito.